Y a dos días de que Escocia realice el referendo de independencia, les tenemos las claves aquí en CMI para ponerlos en contexto con esta noticia. Primero, ¿qué es Escocia? Es una de las naciones que conforma el Reino Unido de la Gran Bretaña junto a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Su capital es la ciudad de Edimburgo, pero Glasgow es la ciudad más poblada y su territorio también está conformado por 790 islas que están esparcidas en varios archipiélagos en el Mar del Norte. ¿Por qué se quiere independizar Escocia? Después del acta de unión con Inglaterra firmada hace casi 300 años, Escocia perdió cierto grado de autonomía y de poder político también. Estos dos aspectos quieren ser recuperados por los miembros del Partido Nacional Escocés, que ganó las elecciones parlamentarias locales en 2011 y actualmente se encuentra en el poder. Según sus líderes, la riqueza petrolera de Escocia le permitiría al país ser uno de los más ricos de Europa, mejorar su estado de bienestar y mejorar la cantidad de transferencias desde el gobierno central hacia las demás regiones. Y por último, los dejo con las encuestas del día de hoy que nos van marcando la tendencia del voto. De acuerdo a la firma Panel Base, el 50.6% de los habilitados para votar no van por la independencia contra un 49.6% que sí acepta la independencia de Escocia. Otra firma encuestadora, la Opinium, que hace encuestas para el diario The Guardian, amplía un poco más el bache, el 53% no a favor de la independencia y el 47% sí por la independencia de Escocia del Reino Unido. Mañana en CME Internacional analizaremos los dos escenarios posibles en caso de que triunfó el voto a favor de la independencia o cómo sería el escenario si Escocia permanece dentro del Reino Unido.